Música 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 Se diga este día de tu honor, y bendiga a las renas y adoro. Hoy no sabe que le canta mi coro, por las años que marchan. Se diga este día de tu honor, y bendiga a las renas y adoro, y bendiga a las renas y adoro, y bendiga a las renas y adoro.